¿Cómo están chicos? Muy buenos días. Hoy vamos a trabajar la clase número 27 y vamos a hacer un lobito macetero. Bueno niñas, les voy a decir los materiales que vamos a utilizar en la actividad de hoy, que son la botella descartable, los apus, naranja y blanco, la tijera, el plumón, el pincel o también puede ser una esponja. Bueno niñas, manos a la orden. Niños, voy a empezar dibujando aquí en la botella lo que va a ser el cuerpo del lobito. Así, tengo que dibujar el lobito. Ahora voy a empezar a cortar con la parte que le he trazado. Chicos, aquí está cortado ya el molde del lobito y vamos a proceder a pintar. Con ayuda de una esponja, con la parte de adentro vamos a empezar a pintar. Aquí nuestro macetero ya está pintado de color naranja y ahora vamos a pintar lo que son las orejas del lobito. Vamos a dibujar. 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 y Ahora vamos a dibujar lo que es un nariz de lobo. ¡Suscríbete al canal! ¡Niños! Así tiene que quedar la carita del lobito dibujado sus narices y sus ojitos. ¡Niños! Así nos quedó nuestro macetero lobito. Ahora quiero que tú lo hagas en casita y me ves evidencia. Bueno niños, hasta aquí fue la clase de hoy. Nos vemos en la próxima clase. ¡Bye!